Buenos días, infiteros, infiteras, ¿qué tal? Espero que súper bien, acercándonos ya al final de semana. A ver si la siguiente semana nos dejan salir a correr un poquito y podemos cambiar un poco los planes de entreno. Vale, os dejo el entreno que tenemos listo para hoy. Se trata de un trabajo de capacidad de trabajo de 20 minutos, de AMRAP. Como ya sabéis, la modalidad AMRAP es realizar las máximas repeticiones posibles en este periodo de tiempo, que son 20 minutos. Y los ejercicios son 10 y 10 de puente glúteo unilateral, 15 swing con kettlebell o mochila y 20 de remo. Os explico. Empezaremos los 20 minutos con un trabajo de puente glúteo unilateral, aquí 10 con una pierna y 10 con la otra pierna. Si durante los 20 minutos se me cargan mucho los isquios, puedo alternar en las series con un trabajo de puente glúteo bilateral, con un poquito de peso, en cadera o sin peso. El siguiente trabajo serían los 15 swings, que pueden ser, si no tenemos una kettlebell, pueden ser con mochila. Y es un trabajo de swing aquí. Realizaríamos 15 y seguiríamos con un trabajo de remo. En este caso serían 20 repeticiones de remo, que si tenemos TRX las podemos hacer en TRX inclinado a aquí, y si no tenemos TRX las podemos hacer con mochila o garrafa o con mancuernas a aquí, flexionando en cadera y espalda recta. Este sería el trabajo que tenemos de capacidad de trabajo. 20 minutos, primero el puente glúteo, segundo el swing y tercero el remo. Y cuando acabemos esto, recuperamos bien y para acabar nos vamos con una serie entera de máximas repeticiones en flexiones. Las máximas que podáis realizar sin parar y con eso tendríamos el entreno listo. Espero que os guste. Mucho ánimo. ¡Gracias!